Miren, 3.500 pasajeros al año me parece una buena cifra, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Está bien. Eso sí, con el mismo nivel de servicio. No, mejor, Gambo. Sin olvidar la parte de dermoestética a mi cargo, ¿no? Que si bien hace 5 años cambiamos... 4, 4 Mercedes. 4, sí, que cambiamos gran parte de la tecnología. Y el año pasado también. En abril. Lo importante es que un hotel de esta categoría, con spa, no es habitual encontrar que tenga una profesional como Mercedes a la cabeza de un equipo de primera línea, ¿no? Qué cosa más rica. Y el 30% para mí. Es una linda cifra. Pero vamos a llegar al 20 y afilando el lápiz, me parece. Un negocio de esta naturaleza, y en estos tiempos convengamos que no es muy usual, ¿no? Es un gran negocio, ¿verdad? Ah, disfrutémoslo. ¿Por qué no pensamos en la fecha? ¿Qué les parece? Bueno, yo sugiero temporada baja. Junio. ¿Por qué? Mercurio nos beneficia. Perfecto, perfecto. Y nos falta mucho, ¿eh? Ahora, lo que no me convence mucho es el porcentaje. Adiós. El 25%, ¿cómo vamos a cumplir? ¿Cómo? Yo sé. Yo sé cómo. Tengo que abrirlo por esto, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, está bien. Invitación de la casa. Podés tomar lo que quieras. Sí, pero yo ya tuve el coche, ni te pagué la náfrica. ¿No sirve mucho? No. Qué tipo creativo que sos, ¿eh? Siempre con la respuesta justa, rapidita, al pie. Muy bien. Está bien tener la respuesta siempre a mano. Para destacarse, ser el centro. Está muy bien. Pero relajate, que acá no hay cámaras, ¿sabés? Bien, tranquilo. ¿Qué? Máximo. ¿Qué? Máximo. Tengo que pedir un favor. Mi novia. Bueno, yo ahora sé que se vienen los festejos de los 20 años del spa y quería saber si por ahí están precisando gente y vos le podés conseguir un trabajo temporario. Ella sabe hacer de todo. Yo voy a sudar. Estás hasta las manos, parece, ¿eh? Pero es así, ¿viste? Cuando uno está hasta las manos, pide, pide y no ve nada. ¿No? Es asunto suyo, ¿no? Ubiquémonos. Sí, en realidad. Bueno, igualmente si estás enamorado, dale. Es así, te la querés. Muchas gracias por la invitación. De nada. Qué tipo pesado. Bueno, contame. Ella te pidió, necesita... ¿Por qué? No, en realidad, ella... no quiere volver más a esa bolsa de gatos que tiene en Alaguro, en Buenos Aires. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. ¿Cómo estás, eh? Cómo te tiene esa pendeja, ¿eh? Te apoco, vos. Bueno, pero contá conmigo que lo que puedo hacer lo voy a hacer, te voy a ayudar. Contá conmigo. Gracias, gracias. ¿Y? ¿Y? Muy bien. Hola. Es tarde. Más o menos, pasa. Permiso. ¿Pasó algo con el nene? No, va... Faustina se queda al final. Ah, ¿te vienes a festejarlo acá? Bueno, y el Cristóbal no anda bien. ¿Ah, no? Y se me lastimó, además. No, mi fin. Tengo que ir a verlo. Lo que pasa es que estoy de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, sí, vos trabajás demasiado, sí. Sí. Igual que yo. ¿Te parece a mí o vos tenés ganas de llorar? No, ¿qué? ¿Qué decís? Que te volviste loca, prima. No, si nosotros nos amariconamos, acá se cae la seguridad, se cae todo, ¿no? Aflojar nunca, prima. Y llorar... Jamás. Me gustó esa frase, ¿eh? Vos sos bastante parecido a mí, siempre tirás para adelante. Pero me ganás porque tenés uniforme. Sí. Primo, si querés, podés pasar al baño y llorar. Yo no digo nada, secreto. ¿Llorar? Carajo. La verdad que con todo esto a veces me... me dan ganas. ¿Para qué te voy a mentir? En la que te puedo dar un consejo. Olvídate de mi prima. Es duro, yo sé, pero ya fue. ¿Eh? ¿Sabés qué pasa, Santillana? A vos, a lo mejor, como sos de mi generación, me la entendés, pero... El tema mío... hoy por hoy... es que... me siento solo como un perro, negrita. ¿Vos sabés cómo se sale esto? Con amor. Y andate. Tenemos mucho para conversar, vos y yo. Y lo que empezó siendo un emprendimiento familiar... se convirtió en esta empresa grande que somos. Y ese es nuestro motor, ¿no? Ahora, atención, que todo esto no se logra por azar. Con el debidísimo respeto a mis amadas aguas termales y a la tecnología, creo sinceramente que sin el factor humano, todo esto no hubiese tenido sentido. Es eso lo que vale, ¿no? Creo que armamos un buen equipo con mi familia. La verdad, lo siento. Me siento muy orgullosa de eso. ¡Ay! Detalle fundamental, detalle histórico. Cuando empezaron las perforaciones para hacer las tuberías, pasó algo increíble. Se descubrieron fósiles marinos. ¿Puedés creer? No. ¿Fósiles marinos? ¿Acá? Acá, acá. Pero esto es muy lejos del mar, es muy interesante eso. Claro que sí. Ah, y lo estudiaron, digamos, como... puede ser una atracción turística. Pero por supuesto, Dalmiro inmediatamente lo quiso donar al Museo Municipal y yo apoyé esa decisión, imaginate. No nos íbamos a quedar acá con eso, ¿no? Era... No, no pasaba por glorias personales de ninguna manera. Teníamos una meta mayor, que era realmente... Bueno, donar esas joyas al municipio fue... No sé, como empezar un proceso cultural en nuestro deseo. ¿Terminamos ahí? Sí, vamos a estar acá. Sí, ¿sabés qué? ¿Cortaste ya? Sí, sí. No, bueno, sí. Tenías la luz en mi primer reportaje y estoy un poco nerviosa. No, 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 muy bien, muy bien. Tenés una mirada muy profunda, ¿eh? ¿En serio? Ah. Bueno, un poco... Un poco esquiva también, cuando querés. Bueno, pero muy femenina, ¿eh? Ah, bueno. Gracias. ¿Y lo que te pasa qué es? Perdón, no te di qué, ¿eh? Que qué es... ¿Tristeza? ¿O decepción? Eh...